Bueno, ahora hemos montado este pequeño circuito, que ahora es de aquí, que se ve mejor, donde hemos puesto la pila positiva aquí, hemos conectado una fotorresistencia que tiene un valor mayor cuando entra la luz que cuando no entra la luz, luego un diodo y luego una resistencia para que no se funda el diodo, ¿vale? Entonces esta resistencia ahora mismo no está gastando energía porque le están tratando. Ahora, en cuanto yo tope la luz, se le llega la resistencia, pero es como el diodo baja su intensidad. ¿Por qué? Porque no le está llegándolo y cuando no le llega luz gasta, gasta voltaje, ¿vale? O sea, se activa ahora mismo. Se desactiva cuando le llega luz y ahora mismo se activa, ¿vale? Y ya está. Así de fácil funciona una fotorresistencia. Así, ¿no?